¡Sabor a mí! Para disfrutar un nuevo día y comer cosas riquísimas Y por supuesto, ellos aquí están Detrás de esa puerta con ustedes Ellos sí, que dupla señora, que dupla Con ustedes Maru y Diego Bueno, 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 bueno Hola, ¿cómo estás? Aló, buenos días Antes que nada Llegué, Lone, llegué Llegué a tiempo, me mirá, estaba como loca A tiempo Llegué bien, chicos, llegué perfecto Cosí, cosí Con la gota fría Ahí está Tengo un miedo de un día bajarme del auto hasta ahora Y encontrarme con... ¿Con quién? Te juro que me pongo un casco ¿No entras por una puerta aledaña como para que no te cruces? Entro, si me lo encuentro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro, me olvidé el celular en el auto Me olvidé el celular en el auto No soy yo, no soy yo Esa es buena, te encantó la cara Claro, no puedo estar sin el celular Sobre todo con el servicio que nos damos Me da pánico, te digo me da pánico Creo que me mata, me mata Hola, pollito, ¿cómo anda? ¿Qué zapatillas que pegaste? Opa Sí, está raro Está como una especie de granadero A ver, vení Las prendió Vení, Coco, vení Prendió las zapatillas Él quiere una presentación especial ¿Qué quiere? No sé Ahí está No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es ese conjunteli? No, es un Francia, me parece que es Sí, parecés Bueno, botones Botones del hotel Parecés una bandera, te digo la verdad Uy, me la puse que te puse un ¡Marche! Va a ser un granadero ¿Es con la izquierda? Digo, traen la gallina Yo no sé No, con la derecha Dice Coronel Dice Coronel Qué buen apellido tiene A ver, con la derecha ¿Es así? ¿Es así? Pues acá Así Porque yo Mirá, mirá Más arriba, más arriba Yo el único contacto que tengo con la Colimba es Haber visto Canuto Cañete y los 40 años Ay, Canuto Cañete Bueno Le voy a mandar un besito a Lucas Que tiene dos años en medio Y le dice a la mamá Mayu, Mayu Ay, me lo como ¿Mayu? Sí ¿Cómo va? Besos Me lo desplomo Hoy no saben toda la parra de chicos que tengo en mi casa Me duplican los hijos Otra vez Bueno, ¿cuándo no tenés chicos? Estoy feliz Voy a saber Está lleno de mocosos Y lo digo en doble sentido Mocosos y mocosos me parece No, estoy como congestionada Pero sin mocos A secas Le contaje a Bernie Vino del campo y me dijo Pasé un frío de locos ¿Te está haciendo mal este hombre? Estábamos pensando ayer Con este Se refrió él Mientras tomábamos un submarino Y me refrié yo Hoy clase despiden chicos a fondo Se agregó una componente más Ya somos seis Tuve repercusión el tema de la bici de spinning acá ¿Viste? Me llamaron grandes compañías bicicleteras No me digas Que no te bicicleteen Lo único que te pido ¿Cuánto arrancamos? Buenas faltas nos harían nosotros La verdad que sí Estamos en la etapa de las amigas Hoy te digo Traspiré la bota gorda ¿Por qué? Porque ¿sabes cómo fuimos? Mucho ¿Sí? Sí, pero no hay que aflojar Muy bien No hay que aflojar Como montaña La verdad que está bueno lo que estás haciendo Me gusta Lo que pasa es que a ustedes los veo como que no sé No Yo entré Yo te digo Vos no me vas a creer Yo no te lo conté porque me da vergüenza No falté un día Todos los días a las ocho estoy en la clínica En la de Ravena ¿Y te hace correr un poco? Todavía no me animo Yo salgo a caminar Quiero bajar unos kilos para ir bien Ayer fui a jugar al fútbol Hoy tengo, parezco, pinocho Porque yo juego, viste, en cemento ¿Sabes por qué? Porque no le hongaste No le hongo después Tirate al piso ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Tirate al piso Boca arriba, boca abajo Boca arriba Oh, Dios Tirate al piso Yo me duermo Me levanté el 7 menos 10 No, no, no Para, para Te lo cuento antes Te lo cuento antes Contale, Diego Contale, contale No me molesta Fijate las medias Sacale la otra Sacale la otra No, no Los palcitos de queso Tiene medias diferentes ¿Y sabés que es lo peor? ¿Sabés que es lo peor? Que en casa tengo otro par igual No, yo no puedo creer No, no puedo creer Me siento como que a alguien le pasa lo mismo que a mí Me encanta Me encanta En tanto, hay como una situación Acostate, acostate No me hagas doler la excesiva Esta, esta estirada Esta estirada Cuidado, cuidado Cuidado, un pasito Un pasito ¿Te acordás que recién te dije aquí en la rodilla Que me duele esta, justo esta? Ahí va, eh Uy, 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 uy La bisagra No, esta tiene que tener un poco de... ¿Cómo va? ¿Sentís? Bien, bien Ambrojá la otra ¿Te duele? No ¿No te duele nada? Sí, me duele, pero no me duele A ti quiero decir, tira, pero no duele Ahí Te tenés que lavar las manos por lo menos dos o tres veces Sabía, ¿no? Tráeme jabón de lavandina Un pérbis Mirá si mi vieja prende la tele ahora y ve esto Vos tenés que sentir que esto Esto tiene que elongar ¿Entendés? Este huevo que está acá Esto es lo que tiene que estudiar Es que últimamente tengo los huevos hasta por ahí Mirá Un huevo acá, un huevo acá Ahí está Che, pará La próxima iris No, y esta, y esta ahora Chavo, chavo, arreglate Yo me voy a lavar las manos porque he empezado a cocinar No, pero ¿y ahora cómo hago? Te cerraste cojo, Diggi Sí, me voy a lavar las manos Vos sabés que es justo la otra pierna la que me dolía Sí Eso es lo que me llamó la atención Ay, Dios ¿Qué pasa, Cagurito Azul? Bien ¿Todo bien, Cagurito Azul? Me bañé más o menos Sí, mi chiquita Che, qué anillo que tengo Mirá, hoy me vestieron tan rápido Que ni me fijé en el anillo Me da puerto Hoy estás como linterna verde Qué lindo, eh Lindo anillito Bueno, perfectísimo Ah, Juan Portorte Agusta A producto de la demás materia No matemáticas Pero bueno Antes que nada ¿Por qué no le mandamos un saludo A todos nuestros compañeros?